Unos 12 millones de italianos podrán votar el próximo domingo y el lunes en más de mil ciudades, entre ellas Roma y Milán, una cita en la que la mayor fuerza del izquierdo del país, el Partido Demócrata y el transversal Movimiento 5 Estrellas M5S medirán su unión y con ello su capacidad para frenar a la derecha, que a su vez podrá constatar si dispone de tanto apoyo como para aspirar a elecciones. El resultado será clave para los partidos, sobre todo en cinco grandes ciudades, Polonia, Nápoles, Milán, Roma y Turín. En las dos primeras el M5S y el PD concurren con el mismo candidato y en las otras tres van por separado. En este contexto las municipales también servirán para que Matteo Salvini y Giorgio Meloni vean qué simpatía cosechan y si el apoyo del que disponen es tanto como para pedir unas elecciones que les lleven al poder. Salvini ha llevado a la liga a tener un respaldo del 4% en 2013, aún 17 en las generales del 2018 y hasta hace pocos meses obtener un 30% en la simpatía a nivel nacional. Pero recientemente le amenaza con quitarle el trono de la derecha la llegada de Giorgio Meloni, dirigente de Hermanos de Italia, el único partido que no se ha sumado al gobierno de Draghi y saca provecho de estar en la oposición. Son además las primeras elecciones desde que Mario Draghi es jefe del gobierno y serán fundamentales en vista de la implementación del Plan de Recuperación Italiano, que se financiará con fondos europeos y nacionales, pues Italia ha previsto que el 60% de los recursos se gasten localmente.